Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta, hoy venimos con Skarner que le han pegado un ligero bufecillo Bueno, a ver, le han bufado un pelín, se ve que le han hecho a Skarner, pues bueno, a ver, le han aumentado Tenía un segundo el CD, ahora tiene 1.5, el tema del stun, lo que dura la E Le han aumentado también el daño de la E, que se nota bastante, sobre todo a partir del segundo nivel se nota, se nota un montón O sea, le han aumentado bastante el daño, y también le han aumentado el mana base, ahora tiene 320 de mana base Antes tenía 260 o 70 por ahí, bastante, o sea, ahora está bien la verdad, o sea, le va a venir bien el bufado a Skarner Sobre todo el tema del stun, uh, no, 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 no se han dado cuenta, a ver si viene Ari A ver, tengo la runa, en dos para dos podemos luchar, pero, pues en caso Vale, venera, madre mía Ay, no, 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 oh, dios mío Pero ven, ojo, tío No quiere ser usted, usted ser baiteado Vale, vámonos Uh, si no llega Telefantasma muere, me cago en el puto real esto Vale, vámonos, porque ya dije que siempre que invadís y sale algo mal, mejor irse Porque ahora mismo nos pueden venir, yo que sé, imagínate a los que viene el midlaner también y nos la lía y nos mata Porque hay que llevar cuidado, gente Vale, vamos a curarnos Lo bueno de Skarner es que te puedes hacer la jungla tú solo, no tienes problema ninguno Eh, pero vamos, con la minga te la haces, te la haces súper fácil Sobre todo si estás dentro de una runa, la runa de Skarner, recordad que otan velocidad de movimiento y velocidad de ataque O sea, es que la velocidad de ataque para limpiar es muy buena Y no vengas compañero, no, no, que te elé tan línea No hace falta que vengas Si no me va a hacer casi, prácticamente la ayuda que me va a hacer es poca Que se vaya línea, que como hay desde arriba a perder un montón de experiencia Con lo cual le pueden sacar el nivel 2 con un 3 Es bastante... o sea, pone ahora la línea fácil con eso Vale Bueno, a ver Cómo lo hacemos Me gustaría gankear el top lane Porque es una Es un Un trundle Y puede meterle el pilar Y me da tiempo de llegar a mí Y meterle el stun Recordad que ahora es 1,5 Y se nota O sea, en early No veáis lo que se nota La diferencia de Parece tontería Pero medio segundo más de stun Es bastante Igual que cuando le quitan Medio segundo Se nota Pues cuando le ponen Medio segundo Es que Ojo Ojo, ojo, ojo Esta vez no lo voy a traer tanque No lo voy a traer Porque es que ya con el buffo Que le han dado a la E Le han dado daño ya O sea, tanque Quiero decirte que antes Me hacía el guerrero Me voy a hacer el mole Para que veamos los dos Si queréis ver el tema del guerrero Traje a Skarner Con la nueva runa también Con esta runa Reverber acción Cuando lo traje por primera vez La runa Ahí digo yo que está Vamos La runa esa Skarner Siente súper bien Porque la aplicas con la E Te mete el labo doble Te aumenta la resistencia Así Te vuelves Un monstruo Sensual Vale Voy a ir a curarme Con el cagrejo mejor Así me curo toda la vida Vamos a coger Nuestro Pilarcito Así que hay que luchar Siempre Si podéis luchar Dentro del pilar Mejor Aparte tenemos la runa Esta de que en el río Corremos más Así que cuando estamos aquí Corremos Mira, mira, mira Soy una bala Y no tengo botas Vale A ver si se le envalentona Otro más Vale Vale, vamos ya Tengo que hacer todos los saltitos Ay, Dios mío Que son uno Vale, mira Fijaos el tiempo que ha estado ahí Quieta, eh Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Vale, no te va Fijaos todo el tiempo Que ha estado quieta Es que es uno O sea, medio segundo más Lo he dicho Se nota bastante Parece que es una tontería Y este tío viene aquí Pero seguro ¿O no? ¿O sí? Hola, guapo No, no, no No empiezas a correr, eh No, no, no Ay Le tiro a Flap Para que no se escape Podéis hacer una cosa Con Scarner Que está muy bien Le tiran la air Y te tiras el flash Hacia la dirección Donde está Y entonces Le pegas el básico Y es un stun Prácticamente inmediato El tío no puede reaccionar A ver si lo podemos hacer Alguna vez Y lo veis La putada es que metas el flash Pero No está mal Vale Lo bueno Es que hemos cogido Nuestros buffos Porque se lo hemos quitado Al señor Eh Carino Vale Tiene TP El Rambler Así que A ver si lo tira Vamos a esperarle Y le entramos Y la matamos otra vez Y entonces ya se tiltea Del todo Porque cuando muere Un top lane Y luego vuelve O sea A morir O sea El tilteo que tiene No es ni normal Existe rápido De antepear Porque Que si no Va a venir para acá Míralo Ah Yo creo en uno para uno Le puedo Es que fijaos Todo el tiempo que está Que se come Se come la reverberación Se la come Se la come O sea Os dije que era muy bueno Con la R Porque Se comía la reverberación Pero es que ahora con la E Se la come también Y el daño Que no es tontería El daño que hace la reverberación Cuando pega la hostia en el suelo Vale Vamos a hacer como que nos vamos Y volvemos Porque la tía me ha visto con eso Se piensa que me he ido seguro Y mírala Donde está Tiene el pilar Compañero Vale Hola Te queda otro salto Venga Ahí está Ven aquí Pero hombre No Karim Pañero No cuelo Que ande vas Se ha muerto Se la querían liar A este londre Pobrecilla Vale ¿Qué nos hacemos? Pues mira Primero me gusta hacerme siempre el brillo Y luego se me da Vale Vamos a esperarnos Porque bueno Para 20 Ya os dije yo Que más Más de 30 O de 40 No merece la pena Esperar Pero bueno Son 20 Así que No es nada No pasa nada Por esperar Un pelín Oye ¿Quieres comprar el Puto machete? Cojones Madre mía Yo creo que Cliqueo más veces Y rompo el El rato Vale En bot van bien Están presionando El problema es que están Prendiendo mucha vida Presionando Y contra una Soraka El problema de presionar Contra una Soraka Y perder mucha vida En plan de que te come Tortazo Es que Soraka Al final Es una pila alcalina O sea Va a acabar curando A la de carry Y al final No tiene pido Y luego se da la vuelta Y te mata Y luego vienen los lloros Bueno recordad Siempre poner al Grom Aquí para aprovechar El tema de la runa El único Campamento que no se puede Aprovechar el tema De la runa Es el de los golems En los demás Todos los puedes aprovechar Al final Al final lo han matado Vámonos Vámonos Iiii Madre mía Que felicidad Tienes carnes Cuando hago la runa Vale Vamos a subir rápido De nivel Porque hemos perdido Un poco ahí arriba Deberíamos ser ya Mitad nivel Eh Mitad nivel O sea Bueno prácticamente Nivel 6 ya Mmm Mmm A ver Voy a intentar entrar Nos falta 3 Pero si pillamos a Soraka 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 Eh Siempre Sobre todo si hay un campeón Que salta De la de Kare Que le va a curar O sea Soraka A saco ¿Dónde estás? ¡Mírala! ¡Tállale! ¡Dalumásico! ¡Dalumásico! ¡No! ¡Rózale! ¡Mírala! ¡Mírala mal! ¡Mírala con dolor! Madre mía Todos sin vida Vale Aries se los carga ¿No? Y me la matas Vale Coño Voy, voy, voy Que te vale carino Ven a nosotros Ven aquí Hola carino ¿Qué tal guapo? Hasta luego No era culpa mía Y por cierto Va a salir mi rojo Así que Vamos a quedarnos Y nos lo vamos a hacer Pero cabrón Ve a Ve a ayudar a tu A que tiren Boldain Los cojones macho Primero los buffos Luego la gente La mala final Bueno, a ver Se carga Riven Creo que cuenta Le he avisado De que estaba yendo zona Pero Vale Esto es mío El tema de la Q Con el brillo O sea Pegas unos guantazos Que no es ni normal Vale Vamos a pillar esto Vamos a pillar el cangrejito Y ahora Vamos Voy a tirar esto Por si viene Karim Que no sea que me lo tire Y me vea algo Por si me quiero meter En el set La parte muchas veces No es bueno Si no tienes Ahora mismo no tengo Boldain Si tiro el Eso Hacia la jungla enemiga Va a saber que estoy aquí O sea Lo voy a ver Porque se ve el polvo Mira Es que Me ha quitado el rojo Voy a ir para allá Y se lo voy a explicar A lo mejor viene con zona Y su pandilla De travestidos Y me la lían Vale A ver Ani tiene R Yo tengo flash Y tengo R Voy a intentar enganchar a zona Antes de que tire la R Y bustearla A ver No Pero espérate Que tiene el Ay Que pena Bueno Ha flaseado Pero Es el problema De no estar comunicado Porque A ver Si no Si tiraba ya el town Primero El problema es que No quería que se ahora flaseara O tirara R Por eso he tirado el flash R Es más rápido Que el Charm de Aria Porque el Charm de Aria Te lo ves venir Pero bueno A ver No pasa nada A ver Le hemos peta flash Con la siguiente no se escapa A ver Puede llorar Eso sí Puede llorar muy fuerte Y a lo mejor se escapa Llorando muy fuerte Quien sabe Vale Como veis Es carner Lo he dicho No tiene problema Para la jungla Es un buen tanque La runa de reverberación Le viene muy bien Velocidad de ataque No le hace falta Por el tema de las runas Es un jungler que O sea Le buffaron Y es que De verdad Está muy bien Está La runa es que Esta Yo creo que deben De nerfear esta runa Porque hay muchos campeones Que están Buena leche Puta es que me faltan las botas Si tuviera las botas La cojo Yo no llevo botas Y en que me tire la W Me quedo a mitad de camino Ya tienes Eso que le da velocidad También de movimiento Ya lo he visto Pero Tengo que matarla ¡Córrese! No Lo he visto ya Pero cuando he visto Activa la runa Y ya está Iba a matarme Aunque lo pueden pillar ahora Vale Vamos a pillar Esto ¿Lo pillan? ¿Lo pillan? Ahí está Era nuestro plan Para darle buff a Ari Básicamente Vale Bueno Si Si hay que sacarle el dragón Es una oleda pequeña Si fuera el cañón minion Cuidado porque te puede tirar al medio Pero No va a ir Así que Mira que he dicho Me hace falta las botas Y el señor se ve Se pilla todo el objeto De Precúrate compañero Que te mueres Nada más Me hace falta al final Vale Lo he dicho Seguir farmeando Se ve ¿Qué build te haces Con Skarner? ¿O qué build ves Que es muy buena? Bueno A ver Como siempre digo Tenéis que tener un poco De criterio vosotros A la hora de Que es mejor Dependiendo de la partida Yo aquí Como me cuesta llegar A campeona Porque tienen a un Real Una zona que se da velocidad Me pillaría de segundo Ítem Después de hacerme la Trinity Te vas a hacer también El guantelete Pero es que a mí La Trinity me gusta Puso con Skarner Como no le voy a hacer El guerrero Una gola a Trinity Seguro Te da mucho daño Y ya con la reverberación Te da el suficiente aguante Para aguantar Pero bueno Si te quieres hacer El guantelete Porque lo ves mejor Te lo haces No se me ha tiempo de llegar Venga hace a mí Salta ya Tiene que haber saltado directamente A ver si puedo Cabe la leche Con la hostia Que le ha metido la reverberación En serio Oye ¿Te piensas que podéis conmigo? Que sois dos para uno Y no vais a poder Me he cargado eso Tú verás Vienes o mueres O no O vamos O no Cobarde Es un cobarde Eso, eso, eso Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Ay, Dios mío Que tengo la W Pero no me voy ya Pero será Porque tiene el rojo Se ha quedado 14 de vida El pussy De los huevos Un cobarde Hace un dos para uno Y me hago a los dos Uf Voy a intentar ir Pero es que no tengo Mucha vida Me puedo curar un poco Subiendo de nivel Vale Estoy yendo Vale Coño, me lo han matado Con esta vida Tenía compañero Uf No se pudo Vale Cuidado con la pila alcalina Que no se le acerque Ay, ay, vete, vete, vete Vale Están cerradas real, eh El problema es la pila alcalina Quedando el coñado Ven aquí Va a morir Va a morir, eh Pringao Coño, espérate ¡Uay! Dios mío A ver, que yo estoy flipado ya Pero tengo poca vida Uf Uf, usted viene Viene el carino Y... Corre No, el silencio me ha matado Bueno, mira, me ha matado Si le matan a los dos es worth, eh Vamos, y worth O sea, ya con matar, cariño, es worth Ahí está Bueno, se matan ya Tiene la fuente, eh Yo creo que la pilla Corre Corre, Ari Mátala Me ha matado el puto silencio Hija de puta A ver, he querido separar a los dos Para que no le curaran Porque si me hubiera ido a por... El problema es que si me hubiera ido a por Soraka Al estar por la parte de abajo con los minions Iba a venir el real Sin problema Y al final me iban a llegar matando O sea, he tenido que elegir a el real Pero echarlo fuera O sea, he... Tiene que separar a Soraka del real Y luego ya una vez Soraka, que se ha empezado a comer torretazos Ha dicho O entra... Como entra, muere Si el trundel este se va a cargar a River O no Sí, sí Se va a cargar así Vale Ve No, coño Mira que he pingueo para allá Me cago en la leche No te voy a pinguear, Blue Yo lo quería Pero bueno, venga, va A ver Allá pingueé arriba Pero no se ha pingueado Y luego me voy a andar por el mapa Y se ha pingueado O sea, puta vida Loco Venga, va Para ti Yo me voy a por mi rojo Ya te dejo el Blue de emergencia a ti Se piensa que se lo da Porque bueno A ver Igualmente es bueno dárselo Porque va muy bien Bueno Ya que está el señor de carina arriba Vamos a coger nuestra jungla Para limpiarla Para no dejarla aquí, ¿sabes? Un desperdicio Madre mía, tú Loda bajas Vale, vamos a poner El ping aquí Y vamos a hacernos esto Coño, una Soraka, por favor Soraka Hasta luego Tiene una Soraka Ya suena en el mismo equipo Mira, hay que ser asqueroso Uf Ahí el señor El señor Ekarim Le saco dos niveles, tú Pobrecito Bueno, más de dos niveles Porque dentro de poco Subo ya al nivel 11 Ahora verás cuando me haga esto Y el rojo Vale Vale, pillamos esto Vamos a pillar esto también Y a ver si podemos pillar El cagrejo Si está por aquí o algo Aunque creo que Riven Viene Riven Viene Riven Viene Riven Vente, trundle Viene Riven Trundle, ven Trundle, ven Trundle Pero ¿por qué no viene? A ver, es que se va a escapar Es que si me pongo para aquí Ahora se va a ir para abajo Pero verás ¿Ves lo que te digo? A ver, corro mucho Pero es que no Todavía no me compro las putas botas Cabo de la madre, Mario Se de comprar ya las putas botas Y correrás Ya lo sé, gente Ya lo sé Seguro que estoy diciendo Pero se de cabrón Compro las putas botas Oh Mi Blue ¿Veis cómo? ¿Veis cómo al final Tenía que haber dejado a Riven? Está mi Blue aquí Mi Blue Qué guapo es mi Blue Vale A lo mejor viene el El Ecarim Lo cerramos con el señor Túnel Le pone el pilar ahí Y no puede escapar Pues por eso tiene que gastarla Vamos Ven aquí Trundle Trundle Trundle, compañero Are you in panel? Porcillo, no se entera Vale, voy a hacerme esto No la lies Espérame O sea, lo están yendo a por él Ahora te vas a esperar Es que va Venga, va Voy Hasta Soraka Soraka, Soraka Déjate lo demás Si tienes la Soraka aquí Si tienes la Soraka aquí Sola Ah, pobre Bueno, aquí se le ocurre Una Soraka Se va a exponerse ahí al lado Tigo, pues ya está Vale Tiramos torre Nos supongas juntar a Riven Vamos Le hago un hijo Vale, vámonos Anda Que tenemos ahí el dragón de fuego Segundo dragón de fuego Madre mía Señor Seve tiene suerte De ir con los dragones No le toca a ambos Jondreis Y cuidado Madre mía Me iba a cancelar el Iba a ir para allá Justo me he venido Vale La bota Esta vez no se me olvida gente No os preocupéis Ahora si no me matáis Oh, que buena Uh, ahí viene el otro El camión Va a morir los dos Madre mía, el camión No hay un camión Pussy Yo lo juego con Dractar, hombre Jugadlo bien A matar Van matado Y por allí No se lleva una existencia Vale Ven para afuera Dragoncito Que a mí Descarne Para hacerse objetivos Es que como tiene la runa Siempre al lado Mira Mira eso Voy, voy En finalidad voy Que tengo Tengo la R y el flash Vale Vení aquí conmigo A ver si se asoma Karin ¿Dónde estás? Uy, lo que hay es una Madre mía Una Soraka sola Hasta luego Karin Vamos a por Soraka Se va a escapar La pobre Mira que ven Sí, 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 sí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena esa! Madre mía Pobrecilla El CC Chain Tú Vale, voy para arriba Voy a defender top Soy una bala Madre mía tú Sin botas, eh Lo que corre El puto Skarner Con el río Con el tema de la runa Esta Lo que corre es un mon... Es que vamos Es bastante, eh Para ir sin botas O sea, sin Las segundas Vale Vamos a ver Riven Que me haga Proxifar a mí Como que no El piso se va a escapar De mí y va a bañar ¿Sabes? Luego que yo corro Como se vete a por el río Está condenada Madre mía Y ha cogido mi runa Se ha delatado ¡Oh, Dios mío! Pero piensa que se va a escapar ahí, hombre Aquí No, 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 no Tú aquí Fijaos en la hostia Que le ha venido la reverberación En serio Va a morir, eh Ven, ven Ven, si vas a morir ¡Jo, tío! Yo lo... Bueno, a ver Vamos a hacer los estándares Que va a salir el... El... Laszor Teniendo en cuenta que Al 20 sale el Laszor, eh Vamos a hacerlo rápido Vale, pero ponte... Déjame te escapar a mí Porque tienes puto poca vida A ver si la vamos a liar Que va a venir alguien Y la liamos Vale, pero debería venir Eh... Ari o Trundle o algo Porque es que se va a ir O sea, no nos va... No nos va a dar tiempo O sea, no nos va a dar tiempo A que no nos va a dar tiempo Trundle, por favor ¡Déjate el puto cagrejo! A madre que lo parió Eso, eso No estás cagrejo Desgraciado Pero por qué no vienen De verdad La gente Yo creo que no sabe Cómo funciona el heraldo O sea, el minuto que era O sea, bueno No pasa nada A ver, si luego lo tiramos Ahí en plan random Total Tampoco ya vamos a hacer mucho Además, luego se me rinden Cabrón Luego me echa Y esas cosas Y no puede ser Uy, voy para allá Que me la lían, eh Hay que me la lían Hay que se me mueren Se murió Ya llego yo Venid aquí, cobardes Ven aquí Vale Venga, ahora para afuera Ven ahí, pero Pobre Jhin Hijo mío, ponte lejos Yo la he alejado Solo para que no se fuera por la torre Me has visto Encima, encima Nos portamos bien con zona, eh Para que veáis Creo que me decís mala gente Encima que le doy una aquí a la zona Para que me dé oro Luego Bueno, yo voy a ponerme a la mía a farmear Deja de tontería Yo quiero subir de nivel Y quiero enseñaros la build Que luego no me da tiempo Más, hoy no tengo tiempo para grabar O sea, aquí Así que No, 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 no No tengo tiempo Porque me voy El domingo El sábado No, no tengo clara Me voy tres días Con mi padre A Sierra Neval Pero no os preocupéis Que intentaré dejaros bien preparados Así que No, no sufráis Además Traemos también guías Porque quiero traer guías para Estar a vosotros Para el tema de Que necesitan el real por ahí Ven aquí, ven No, bueno Este viene de arriba Y Quiero ver La puta sonaca De los huevos A ver No voy a alejarme de la runa Porque si me alejo A ver Pierdo un montón de velocidad de daño El problema Por cierto Tiene una puta sonaca Voy a comprarme ya Me da para dos cosas Sí Lo que salgo Me da tiempo para comprarme eso Recordad siempre que tienen Personajes que se curan Soraka Warwick Swain Mundo Cualquier personaje que abuse las curaciones Incluso ir a hoy Pillaros Verdugo Si vais a pegar Si sois a des Aquí como soy tanque Pues me da lo mismo Estaréis con zartas Si sois tanques Y el morelos Si sois a pez O sea, por favor Todavía muchas veces Juego con suscriptores Y no voy a Desde que un Warwick en contra No se compran un verdugo Con los fáciles que tú Que es que vale poco Y tres está muerto Madre mía Lo ha atropellado Yo estoy llegando, eh Uy, siguen, eh Madre mía Verás, verás Verás Ven aquí, ven aquí Uy, me voy a esconder Oye, Karim Pero ¿dónde vas, compañero? No, hombre No, ven, ven, ven Ven aquí Charlemos un ratito Ponecillo Ahí te he convencido Buah, me voy a cargar a Ari Me lo voy a marcar No te has comido Ni un torrado Vale Vamos a hacernos esto Puto Skarner, tú Que parece una tontería Pero cuando lucha Cuando lucha en una runa De estas Es que es Si estáis Luchando a un turno Skarner Quitadle la runa O intentar luchar Madre mía Y lo peor no es esto Mira, lo peor va a ser Lo siguiente, mira Yo llego Digo, hola Torre Estoy tanqueando ¿Qué pasa? Pam Hasta luego, Lucas Gracias, compañero Javier, gana la torre Eh, tío Cuando hablo a la torre, ¿sabes? A ver, que tengo armadura Pero soy nivel 3 todavía Venía 3 por detrás No lo ha parado Vale, me están viendo Oye, 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 oye Tranquilidad, ¿eh? Por favor Tranquilidad Me matan las trundles, tú Uf, menos mal Ay, Dios mío Ah Es que estoy solo, tú Vale, vale, vale Hasta luego Como corro Hola, zona Hola, zona Zona Zona, ven No, 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 no Verás, ¿eh? Ha sido usted Baiteado A ver si me dio otro Tengo la R O sea, que tengo la R Tengo la E La R la he usado Ya no sé ni lo que digo, tú Vale, está Riven por aquí A ver si puedo hacer lo del flash Que os digo Hala ¿Hais visto lo que os digo? Le tiras la E Y mientras va el trayecto Tiras el flash tú Y le pegas el básico Y la estoneas Oh, Dios mío Oh, Dios Que viene este Pero Por favor Eh Eh, Karim Yo sé que estás cabreado conmigo Pero yo no tengo la culpa Te lo digo ya ¿Nos podemos hacer el dragón con esta vida, gente? ¿Vosotros qué decís? Yo digo que sí Y más con la runa Veréis como Con esta vida me hago el dragón Pero sobrao, ¿eh? Espera Oh, Dios mío Me está pegando un dragón Y me da lo mismo Que fijaos tú Es que mete un montón, ¿eh? Tanki Y encima la E Que ahora estune más O sea, le va a venir de perla Yo creo que se jugará más No sé si va a haberlo en el top Pero Eh, ahora mismo En esta season O sea, en En cuando empiece la season Va a estar muy bien, ¿eh? Va a ser un pick bueno Va a ser un pick Pues si quieres CC Tipo Imagina que ha jugado mucho ese Juani Y te la banean Pues es Karner O sea, no lo dudéis Porque va a estar muy bien Vale Voy a hacerme No, voy a hacerme las botas Que luego Me falta velocidad Y Vale Tienen Vale, voy a hacerme las botas de No, iba a hacerme las tabias Voy a hacerme las de Mercurio Eh, porque como tienen La stun de zona La stun de De Riven Y tal Pues para Tener un poco de tenacidad No me va a venir mal Que tenéis el rojo ahí vivo, ¿eh? Ahí se nos muere Uh Vale Gente, no la liéis Te tengo que farmear Madre mía Vamos a farmear esto Farmear solo Fijaos Las botas que mete la Q De verdad Es que mete un puto cojón Vale Le vamos de Runa a Runa Corriendo Vamos a coger esta también Que va a salir nuestro Blue Venga, Blue Que es para hoy Mmm Joder, Blue Espérate, Blue Ahora voy Estoy llegando, Tundre Yo te salvaré Ven, Zona, ven Oye, oye Tú me quedo Hasta luego, compañero Vale Ven aquí, ven Ala Otra vez, compañero ¿Quieres que te deje Toda vez? Oh, Dios Te ha quitado todo el mundo Vale, tú vas a morir O sea, me da igual Vale, tú también Estoy aquí tanqueando, ¿sabes? Vale, mira lo que tanquea esto Venga, no me jodas, tío En serio, otra vez De verdad Puto La verdad Se ve 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 Que os peten Os quiero mucho Pero que os peten Seguro que va a este Se ve 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 Bueno, a ver Lo de la vil A ver Luego me hubiera hecho Lo he dicho La coraza del hombre muerto Luego me hubiera hecho La máscara La máscara bisal O sea, no La máscara bisal no, perdón El yermo adaptable O sea, es lo que parece Lo que parece el casco ese Y ya el último ítem Os hacéis O me iba a terminar seguramente La malla de espinas Por el tema de las curaciones Pero siempre el último ítem Haceros lo situacional Dependiendo de Del equipo Podéis hacer a lo mejor Incluso Eso El rostro y tal O el rostro Os podéis hacer también Lo que he dicho La máscara bisal Lo he dicho Depende de vosotros De lo que Incluso un ángel Si queréis un ángel guardián No va a venir mal Porque os da daño Y podéis revivir Pero vamos Una Warmog Por ejemplo Una Warmog Si que va a venir muy bien Una Warmog con Scanner Sobre todo con el equipo que tenía No tiene así Tipo hoja del rey Así van a reír mucho Así que nada gente Lo dicho Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis Si es un nuevo en el canal Suscribiros Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Suscribiros por las redes sociales Y comentarle el canal A vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me ha dado ilusión Así que nada gente Adiós ¡Suscríbete al canal!